El día de hoy estamos haciendo una reunión muy relevante en compañía de Consorcio Nacional EP, una firma consultora que suscribió convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial para cooperar y ayudar a distintos municipios en la elaboración, modificación y estructuración del plan local de seguridad vial Chinchín afortunadamente ya contaba con plan local de seguridad vial pero gracias a estos aportes que nos va a brindar la firma consultora adicionalmente a toda la comunidad en general que tenga resorte con tránsito y transporte se van a poder aportar conceptos y bases muy importantes para fortalecer de esta manera el plan local de seguridad vial y que nuestro municipio de Chinchín afortunadamente de esta manera pues tenga reducción en materia de siniestralidad se mitigue un poco más como tal estos excesos de velocidad y que se garantice la vida como tal en su mayor esfera en lo que respecta a tránsito y transporte estamos construyendo realidades en pro del municipio de Chinchín afortunadamente muchas gracias hoy tuvimos la oportunidad de hacer un taller con la participación de los diferentes actores que juegan o que tienen interés dentro de la seguridad vial con la presencia institucional de la Secretaría de Tránsito y demás actores que de alguna u otra manera tienen incidencia con el plan de seguridad vial un proyecto de documento de plan de seguridad vial que armonice con el que ya tenían Chinchín afortunadamente y se ajuste a las nuevas normas sobre los planes de seguridad vial determinados por el gobierno nacional queremos ir a los demás lo vamos a ver con laionar la noticia la nota Gracias por ver el video.